y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal master the minion desde far long sales bueno jueguecito indie muy muy interesante estéticamente precioso cuya digamos objetivo es el de conseguir avanzar con una nave todo lo que podamos vale vamos a verlo primero no he visto nada del juego y la verdad que lo he querido dejar así porque vi simplemente un poquito así pero como muy por encima me gustó mucho estéticamente dije esto va para el canal fijo y ya está y no toque nada más como siempre rollo indie vale ya sabéis que es lo que me va a mí así que vamos a ello bueno tenemos este personaje yo puede saltar se puede mover y parece que hacia este lado no podemos ir esto no sé allá hay como una foto no sé realmente que lo que de qué va oh dios me encanta me encanta el rollete este de del parallax que haya varias wii uve a me lo puedo llevar ah perfecto y qué hago con ello oh wow qué es esto arrea me estás comentando bueno yo voy a seguir llevándome esto porque no sé si me lo tengo que llevar a algún lado realmente vale tengo que pasar por arriba obligatorio no y eso que ha pasado se ha apagado la luz esa a ver cómo se sube ahí vale y puedo subir como más arriba todavía a ver a ver qué hay aquí x x para alejarte vale o sea con la v coges cosas con la x te alejas a ver esto qué es no sé yo voy acumulando cosas me puedo llevar el carro vale la música mola vamos a sacar toda esta bazofia hay hostia está todo como como hecho polvo no se ve por ahí por el fondo cosas pero está todo como muy hecho polvo se supone que está catalogado como juego atmosférico vale no sé realmente qué es lo que quiere decir si que va a salir de pronto un ciclón o qué qué pedazo de gaviota mío 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 venga a ver está espectacular lo del tema de del entorno de cómo cómo nos estamos metiendo en una zona con niebla y cómo se va notando eso no sé si tiene algún tipo de puzzle o algún tipo de cosa de momento no sé qué hay que hacer lo mismo lo mismo lo mismo estamos viendo el de atestranding y es un paseo sin más wow qué es esto steam energy speed vale esto es un poco lo que comentaban que era necesario oh vale hostia te puedes salir fuera y todo vale encendemos la máquina uff y esto qué es ah eso es para llenarlo de energía no parece ser y aquí habrá que meter algo para que coja energía o cómo va esto efectivamente los cubos estos de aquí se supone que le dan energía a la máquina arre a mi madre y esos cubos cómo se consiguen porque solamente veo dos a ver espérate que ahora sí que parece que va esto ojo que se mueve vámonos y esto cómo se para vale de vez en cuando hay que darle al steam este para que suelte la carga de vapor ya ve chaval flipa esto le damos un poquito o sea que esto es un poco como que lo tenemos que ir manteniendo nosotros es curioso eh pero realmente no tengo ni idea de qué es lo que hay que hacer o sea pero ni puñetra idea vamos a apretar botones aleatoriamente esto qué hace no sé para qué sirve esto a ver ah echa el ancla es como un freno de mano no parece ser vale y tiene como un contador eh la parte delantera no sé si lo veis que pone 22 23 o sea tiene como una especie de cuenta kilómetros ahí pero estoy a punto de quedarme sin energía libera un poco ahí vamos ostras lo que es no tener ni puñetra idea de qué es lo que hay que hacer vale se me ha apagado esto con lo que entiendo que ahora tengo que soltar esto ¿no? a ver ahí lo puedo coger lo puedo soltar aquí y podemos darle energía ahí vamos vale pero tiene que haber alguna forma de conseguir más energía ¿no? entiendo a ver vamos a intentar subir aquí arriba a ver qué hay esto se puede desplegar o algo se puede hacer algo con esto oh cubos 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 ahí hay energía espérate espérate hay que bajar y espérate que no se me queme vale páralo párate quieto hay parado león vale vamos a coger los cubos estos a ver cogemos esto y nos lo llevamos adentro vale a ver tendría que haber alguna forma de recoger todo esto ¿no? automáticamente lo bueno que tiene es que al haberlo recogido ahora entiendo que tenemos que ay a lo mejor si pongo la parte de adelante a lo mejor lo recoge automáticamente si abro esto ¿sabéis? ahora espérate a ver si eso funciona o como coño va eso a ver espérate esto se abre por aquí vale ahí estamos creo que esto lo podemos ir dejando por aquí ¿y esto qué es? no lo entiendo ¿qué hace esto? tiene aquí como algo anda mira pues esto lo puedes utilizar para engancharlo a algo y tirar ¿no? algo por el estilo creo baja creo que de alguna forma esto tiene sentido a ver espérate leches déjame salir de aquí a ver o sea esto lo puedo enganchar aquí parece ser o algo así a ver espérate échalo ahí vale cógete otro échalo ahí vale y cógete otro ahí vale ya está a ver uno colocado otro colocado esto solamente esto solamente sube vale a ver espérate entonces por aquí esto aquí que simplemente para tenerlos organizados entiendo ¿no? o sea esto lo dejas aquí y ya está a ver vamos a quitar entonces el frenazo de mano a ver esto cárgamelo ahí cargamos un poquito de energía quitamos el freno de mano y lo otro me imagino que se recogerá automáticamente ¿no? si se recoge automáticamente pues vámonos es curioso porque se para la música cuando cuando no estás haciendo nada o sea si la máquina se queda parada venga libera ahí un poco le da como un extra empujón a la máquina vale vamos a meterle otro venga vamos para delante prosigue maquinita como le cuesta ahí arrancar hay que intentar evitar que esto se quede sin batería justo cuando dale dale vale no 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 parlo 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 parate uff madre mía tío justo a tiempo vale a ver deja esto aquí esto con la X suéltalo ahí ahí estamos uff de puto milagro macho no nos hemos saltado estos cubos porque 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 a ver sube ahí y ahí vamos a intentar cargar vamos a cargar dos por ejemplo hay que leche a ver ahí y ahí ahí vamos sube cargale otro y cógete esto y arriba vale y esto lo vamos a dejar aquí cargado perfecto ya está no podemos ir voy a quitarle el freno de mano quitarle el freno de mano ahí vamos venga vamos por delante a ver hasta donde donde nos lleva esto creo que el juego por lo que por lo que he visto el objetivo es llegar lo más lejos posible simplemente o sea que me imagino que será base de ir cogiendo cositas de estas trae un poco más de power up y parame esto ahí no 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 paramelo paramelo quieres hacer el freno de mano cojones ahí vale más cositas que tenemos esto adentro uy voy a tener un montonazo de cosas ¿no? ¿esto qué es? no sé qué es pero bueno pasa todo total vale y este ya lo vamos a cargar voy a dar la vuelta por el otro lado no puedo genial a ver un segundito o sea en un momento dado a ver espérate a ver si esto funciona vamos a coger esto nos lo vamos a llevar no no funciona no 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 me cago en la puta ¿por qué se la quita freno de mano a esta mierda? sube rápido venga no pasa nada ahí vámonos venga dale pa'lante dale pa'lante venga 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 ahí estamos ahí estamos cogiendo potencia venga 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 vamos culona vamos jesús lo que le cuesta vale vamos a intentar meter esto a ver si funciona como espero efectivamente recarga como mucho más perfecto vale puedo intentar mientras tanto ir colocando esto liberarle ahí un poquito de presión vale ahí y deja esto por aquí vale a ver para la recogemos este cubete y seguimos a ver ¿tengo el cubo? no no tengo el cubo vale es curioso el tema porque tienes que andar pendiente como de muchas cosas no sé si luego después podrás también ir mejorando algo vamos a dejarlo por ahí en plan que no sé como que haya algo de la máquina que de pronto lo cambie si funciona mejor etcétera etcétera venga libera ahí un poquito de presión y no sé muy bien lo de los ganchos para qué servirá es algo que todavía no lo he encontrado el sentido liberamos caldera liberamos caldera vale hay que salir por ahí arriba más claro no ha podido ser el juego vamos allá venga a ver qué hay aquí aquí está esto que no sé qué es pero tiene pinta de ser poderoso me imagino que será como algo así en plan un combustible súper fuerte o algo por el estilo para poder atravesar esta mierda porque estamos un poco atrapados ¿no? parece ser a ver con esto puedo quitar algo o no a ver de aquí ahí eso es deja por ahí cosas vamos a subir por si acaso hubiera algo más aquí arriba o algo que se pudiera hacer aquí arriba que no lo sé aquí ya no me dejan saltar curioso a ver op vale perfecto horreo mi vieja esto qué es me lo va a acoplar vaya que me lo acopla que me lo acopla vamos set sail me han dado un logro qué es esto ahora va a volar o qué la virgen vale son son va a tope con la potencia eólica me parece perfecto va más lentorro pero te puede sacar de un apuro ya ves chaval acabamos de hacer aquí un un upgrade bastante cachondo ¿no? ya ves ahora va reventando todo lo que se encuentra perfecto perfecto pajaricos vale esto de momento simplemente se mueve pero no sé toma ahí lo hemos pasado perfecto pero no sé realmente cuál es el objetivo de esto pero es de nuevo como estar en raft ¿no? a ver espérate espérate baja 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 vamos a ver esto ah no está en segundo plano vale entonces no me interesa sube pensaba que que podía coger lo que había ahí en la caseta esa pero no que de hecho no es una caseta es un piano tócate los cojones y yo parándome vale y aquí ¿qué hay? nada es atmosférico total el juego o sea el objetivo aquí es moverte sin más ni más ir para adelante cual puto yolo y ya está pero mola porque este es el juego relajantes que dices bueno pues vale pues para coger y tranquilamente ir viendo que es lo que hay que hacer y todo eso pero le falta un poquito más como de chicha en cuanto a las mecánicas o sea que tuvieras que estar haciendo algo más potente porque tienes muchos ratos como este que no hacen nada simplemente vas hacia adelante y ya está son juegos para echarte la siesta ¿no? lunar esto es un barco un barco top power full además pero que está en la B todo se ha hecho está todo como todo el planeta destruido por alguna extraña razón vale vamos a intentar subir ahí estamos párate vale vale a ver párate porque vamos a mirar por aquí es que lo estaba viendo que había cosas por aquí oh esto ahora es más parte de la nave que me estás contando a ver cógete esto esto es una campana para que cojones quiero una campana esto está como muy muy peligrosito ¿no? a ver voy a llevarme la campana esta y eso será para integrarle la la hélice esa en la parte delantera o sea lo estoy viendo lo huelo se mastica en el ambiente pero voy a ir a dejar primero esto porque aparte también hay algo más aquí que no sé qué es vamos a dejarlo up dentro deja por ahí la campana esa si quieto y vamos a coger esto otro que había aquí que no sé qué es no parece que en líneas generales haya nada que sea excesivamente peligroso y aparte parece que a nivel de lo que son objetos no vas a tener problema ni de combustible ni o sea que el juego está hecho para que te lo pases ahí hay cosas debajo también vamos a coger eso también porque no me fío efectivamente aquí hay cosas ábreme la puerta para qué servirá todo esto tío es que no tengo ni idea pero vamos es un poquito creepy ¿no? el tema de lo de la niña esta por aquí a su puto rollo nos hemos estampado contra la hélice esa esto que es que si apareciera de alguna forma que es pues estaría bien porque esto no sé si es energía si es que ¿sabéis? y la campana esta la podré poner en algún sitio a ver molaría que se pudiera poner en algún sitio ¿no? simplemente por quitarlo un poco de en medio para que no esté justo ahí venga vamos para abajo hop 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 y vamos a darle ese botón a ver qué pasa que me lo estoy oliendo no para equipar la hélice o no o no jajaja vale la ha tirado a ver baja sube esto un poco ahí méteme uno vamos a ver si esto es también para quemarlo o qué coño es esto es una maleta todo lo transforma en energía vale me parece perfecto venga pues déjate por aquí ya cargado esto así lo tenemos un poco quitado en medio o sea que la campana y todo eso también es energía visto lo visto muévete vale vamos a dejarlo que que gaste un poco de combustible madre mía vamos a toda máquina ahora mismo potencia toda vela vale solo un poquito para que atraviese esto vale perfecto me da que lo voy a tener que frenar de golpe me va a tocar las narices pero bueno vamos a intentar llegar lo más lejos posible eso no se puede coger por aquí no hay nada tampoco ¿qué pasa aquí? ¿veis que aparece ahí como que está echando chispitas? ¿por qué echa chispitas? no me gusta que eche chispitas vamos a dejarnos esto aquí ¿se puede reparar o algo? ¿se puede hacer algo a esto? no ala ¿y esto entonces? ¿qué le ha pasado? aparece ahí como que ¿veis? se ha bajado ahí como un nivel yo creo que a lo mejor es por el golpe que le he dado que no debería darle golpes a la nave o algo por el estilo vale porque hay cosas que coger así que no está tampoco muy mal vale dejar un poquito por ahí atrás entremos aquí déjate ahí eso bueno esto de hecho vamos a dejar solamente uno y el otro lo dejamos ahí vale a ver por aquí entonces ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿esto se puede subir? ¿se puede hacer algo? ¿se puede enganchar en algún sitio? no parece ¿verdad? esto hay que hacer la pata vale pues venga habrá que irme imagino y dar la vuelta o algo así a ver madre mía tío está todo lleno de barcos y de cosas reventadísimas vale este hay que echarle hay que echarle combustible parece ser a ver venga vale perfecto se levanta el puente oye pues ni tan mal vale perfecto pues venga pues creo que tenía que haber frenado antes la la maquinaria en lugar de haberle pegado el viaje ese que le pega un trastazo bastante generoso que mal rollo ¿no? ¿y cómo hago yo de ahí? arrea que vuela la señora vale perfecto pues venga vamos a intentar darle a lo de arriba porque lo otro parece que está un poco cascaete ¿esto chocará? vale choca ok o sea que esto hay que hacerlo con ingeniería está fatal ¿no? el motor parece ser me comentan que jodido mal rollo tío porque no sé realmente cómo se repara o qué hay que hacer a ver esto se puede abrir sin más para no tener que andar a ver no sé todavía para qué coño sirve esto tío os lo prometo vale pues parece que hay que embestirlo ¿eh? vale no hemos podido abrir bien ¿cómo se reparará esto tío? porque no me gusta nada que esté estando chispas ¿sabéis? vale ya podemos subir y continuar con este venga ahora no aunque ahora no hay viento ¿veis? que está ahí la veleta esa como paraeta a ver sube vente por acá súbeme la campana a ver cuánta energía le da la campana pues bastante bien a ver hasta dónde nos lleva esto pero esto es raro el juego tío porque realmente es eso es avanzar no sé si se va generando proceduralmente uff 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 ahí suéltame uff madre mía tío no sé si se va generando proceduralmente sé que me he dejado ahí un S pero es que tengo bastante combustible o sea de momento me da igual de hecho la máquina está un poco jodida o sea si encontrar algún sitio donde se pudiera reparar esto la verdad que sería bastante feliz porque el velocímetro está reventado venga a ver échale el ancla ya a esto vamos a coger esto tampoco me puedo ir dejando todos los los trocicos estos no sé salir venga a ver vamos por aquí ah vale genial te caes estupendo y por aquí esto no hace nada tampoco anda es una manguera pues está bien saber que tenía una manguera por si acaso en algún momento dado tengo problemas y eso consume energía ¿no? parece ser por lo que he visto o sea que es un poco como que la energía es agua o algo así por cierto al final lo que iba a hacer que era coger eso de ahí no lo he hecho lo puedo coger sobre la marcha porque total tampoco es que vaya esto precisamente ahora me cago en 10 a ver si puedo ahí deja eso por ahí y vámonos venga que raro tío porque es como que lo convierte en agua el combustible que cosas avancemos párate otra vez ahora que estaba cogiendo velocidad tío mira que me jode eso vale déjate eso por ahí cojamos cosas y así creo que podríamos estar hasta el final de los días parece ser no sé si luego después esto vaya incrementando las dificultades o algo por el estilo esto que no quiero tampoco ahí ya te dejas eso puesto ahí y esto un poquito más para allá ahí vamos a coger el otro barrilete pero vamos en general estoy muy bien de combustible y de cosas o sea que ni tan mal que pasa por aquí anda a ver mira ahí para adentro prosigamos yo ahora mismo tengo viento pero viento en contra fijaos es curioso eso y tampoco te explican nada ni de dónde ha salido la chica esta ni por qué estamos haciendo esto ni hacia dónde vamos es un death stranding hostia que de viento viento en contra además o sea por aquí olvídate de cárgame ahí un poquito solo uno ahí está lloviendo ahí afuera pero podemos seguir a lo nuestro venga para adentro vamos chico vamos ahí va va hacia delante un poquito de energía y prosigue tendría que tener en principio reservas suficientes materiales parate vamos a dejar por aquí estas cosas y bueno chicos yo creo que lo voy a dejar aquí porque tampoco puedo enseñaros mucho más el juego es esto o sea básicamente es ir avanzando es bastante bonito y la verdad que si os molan los juegos estos así de de tener que estar un poco pendiente de cosas y ir poco a poco avanzando y tal yo creo que el juego puede molar o sea que echarle un ojete lo tenéis en steam así que yo que sé tiene buena pinta no sé a mí estos son estos son este tipo de juegos que a lo mejor me puedo tirar horas con ellos sabéis nada más que viendo a ver como avanzo como tal como no sé qué ¿sabéis? sin ver tampoco nada en especial porque realmente tampoco es que haya nada en especial va cambiando simplemente el fondo es un juego atmosférico te lo avisan pero me parece chulo me parece chulo al menos venga hay potencia y cañita voy a intentar salir un poco de la tormenta esta que llevamos 1500 metros avanzados ya casi 1600 200 subeme eso y cargas uff uff incendio para eso era no me quieres subir hay madre de dios pues se me acaba de reventar el tema ha bajado como la resistencia del tema ese y lo que no sé esto aquí solamente esto solamente recoge o sea que ahí no puedo reparar nada que chungo tío que chungo porque se te puede romper en cero coma bueno chicos lo voy a dejar por aquí espero que os haya gustado el tema yo me quedo por aquí recogiendo cosas y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chungo